Estamos de vuelta, amables televidentes, en este programa una mirada crítica sobre Guatemala a cargo de avanzo. Estamos tratando el muy importante tema, analizando el racismo, el deseo y la blancura. Un tema de suyo fundamental para pensar en transformaciones en la sociedad guatemalteca, analizarlo, entenderlo y reflexionar sobre el mismo. Para ella nos acompañan hoy Andrea Tock, Marco Antonio Chivalán y Alejandro Flores. En el segmento anterior quedamos pendientes de profundizar algunos elementos que nuestros invitados habían puesto ya sobre la mesa para proponer nuevas maneras de entender cómo funciona el racismo. Tal vez para responder a la pregunta cómo es que en pleno siglo XXI se sigue reproduciendo el racismo en la sociedad guatemalteca. Y ellos nos proponían ya algunas ideas. La idea de que funciona un dispositivo que hace que se pueda reproducir el racismo y también la idea de que el cuerpo y cómo éste se entiende y se construye socialmente es un elemento importante para comprender cómo funciona el dispositivo. Vamos a pedirle a Alejandro Flores que nos ayude un poco también para introducir uno de los elementos que está propuesto para el debate que es también el deseo. El deseo y el cuerpo y el racismo, Alejandro. Vamos entrando en este tema. Bueno, para entrar en esto entonces lo que yo quisiera hacer es en principio una recapitulación de lo que estaban diciendo los colegas al inicio. En el sentido de que la investigación regularmente se ha enfocado en cómo se discrimina. Y se ha dicho, bueno, el racismo es regularmente una forma estructural que justifica ciertos tipos de discriminación con un sistema de legitimidad basado en categorías raciales. O sea, diciendo la raza justifica que los que son más morenos tengan peores trabajos, sean menos contratados, vayan menos a los indígenas, vayan menos a las escuelas, etcétera, etcétera. Ahora bien, lo que nosotros estamos tratando de proponer con esta investigación es un tanto diferente. Y es de decir, digamos, podríamos jugar con esta imagen. Nos vemos, vemos nosotros a un niño, no sé, en la casa que está pidiéndole durante todo el día a su mamá que le dé un pedazo de un pastel que hay en la cocina. Y entonces el niño todo el día está jodiendo, mami quiero un pedazo de pastel, dame un pedazo de pastel, llora, etcétera, etcétera. Entonces nosotros lo que estamos diciendo es que de alguna forma esto de la raza funciona también como esas ganas que tiene el niño permanentemente de querer comerse ese pastel. Eso es a lo que nosotros llamamos deseo. O sea, el deseo, por decirlo de alguna forma, no es cuando el niño logra comerse el pastel, sino que es ese momento constante en donde el niño está haciendo lo que sea necesario para poder llegar a comerse el pastel. Entonces nosotros de alguna forma lo que estamos diciendo es, bueno, nosotros podemos entender también el racismo en sociedades colonizadas como Guatemala, como esa relación que existe entre lo que no se tiene y lo que se dice o lo que supuestamente se debe de tener o de querer o de aspirar. Entonces ahí es donde hay una relación entre raza, deseo y cuerpos. Porque lo que nosotros vemos, digamos, que se establece desde, pues prácticamente desde el siglo XVI, siglo XVII, es que los cuerpos blancos empiezan a presentarse en los espacios sociales como cuerpos mejores, cuerpos más apetecibles, cuerpos superiores. Todas estas cuestiones que vienen acompañadas de las ideas racistas. Se dice, bueno, estos, los blancos son mejores, los mestizos son un poco menos peores, por decirlo así, y los indígenas y los negros son absolutamente peores. Entonces lo que se empieza a establecer desde el siglo XVI es esa relación que nosotros decíamos con lo del niño. Se empieza a decirle a la gente, si vos querés mejorar, tenés que apetecer, tenés que desear ser como esos cuerpos blancos que estamos nosotros presentándoles aquí. Estos cuerpos blancos que vienen con el colonizador, que vienen con el finquero, que vienen con el burgués, o sea, cuerpos que se dicen son superiores. Entonces es ahí donde se establece, por ejemplo, una relación entre cuáles razas son consideradas como mejores y cuáles razas son consideradas como peores. Y se instaura en el imaginario social de muchos guatemaltecos esta idea de que lo que hay que hacer es mejorar la raza. Y mejorar la raza significa blanquearse. Muy bien. Bueno, yo creo que ha sido bastante claro lo que nos propone Alejandro, ¿verdad? Yo quería preguntarte, Andrea, aparte que yo sé que en tu investigación y en algo que tú has escrito hay muchas de estas imágenes que nos vas a compartir en breve, pero yo quería entrar en un tema, digamos, porque hay toda una discusión que es como lo políticamente correcto quizás sobre raza. La raza, por ejemplo, en las ciencias sociales no se quiere mucho hablar de raza porque se dice las razas no existen, ¿verdad? Pero al mismo tiempo nosotros vemos que en la sociedad y entre los ciudadanos guatemaltecos, por ejemplo, existe. ¿Qué tendrías tú que decir en esto? Digamos, para empezar acerca de la distinción que se suele hacer entre etnia y raza, viene de toda una cuestión de las ciencias sociales, de decir, bueno, las razas como clasificación biológica no podemos hablar de eso, podemos hablar de diferentes culturas y entonces hablemos de etnia, ¿verdad? Sin embargo, en la sociedad y en la investigación que nosotros hemos hecho y hemos visto con diferentes estudiantes que en eso estuvimos, estudiantes universitarios y de magisterio, vimos que estos discursos siguen operando y que la gente sigue hablando de raza. Desde cuestiones así bastante desútiles, ¿verdad? Hace cuestiones mucho más explícitas, hablando de personas, por ejemplo, las personas que son mejores de raza, entonces son raceros, ¿verdad? Con los que vamos a limpiar la sociedad o la comunidad en la que vivimos. Pero es interesante cómo el concepto de raza en realidad es una ficción que ocurre con la invasión de América, ¿verdad? Y cómo se puede ver que ese concepto no existía previamente, sino que, bueno, se crea ahí y se empieza a hacer todo un imaginario que se extiende globalmente, porque estas cuestiones del racismo y el deseo de la blancura no es una cuestión únicamente de Guatemala, sino que lo podemos ver en todo el mundo y especialmente en otros países que también han sido colonias, ¿verdad? Cómo este deseo por la blancura se logra instaurar casi como un régimen global. Y el concepto de la raza es lo que hace que eso se instaure, ¿verdad? Entonces, el racismo como un sistema, ¿verdad? Que, bueno, de ahí se resulta siendo muy útil para el capitalismo, que en esos momentos estaba incipiente y luego se termina desarrollando para venir y usar esos cuerpos que son racialmente inferiores en todos los trabajos de fuerza, primero con la esclavitud y después, bueno, eso no era bien, pero de todos modos lo seguimos explotando, ¿verdad? Y que lo seguimos viendo hoy en día, ¿verdad? Es muy raro cuando miramos las grandes fábricas o las grandes maquilas o las grandes fincas y son los cuerpos que son considerados o que son leídos, como bien decía Marco, como racialmente inferiores. Y entonces, bueno, mientras que los cuerpos blancos se siguen considerando como los más inteligentes, los más bellos, ¿verdad? O sea, cuestiones así tan cotidianas que uno encuentra con niños, ¿verdad? Niños en los colegios que quieren ser más blancos, que se avergüenzan de su piel morena o que miran las cremas blanqueadoras de la mamá y se las quieren echar. Y son cuestiones que no ocurren en Guatemala, sino que también ocurren en otros países, ¿verdad? Todo debido a esa ficción de la raza, que es un imaginario social, digamos, se leen las diferencias que existen en los cuerpos y se les asigna a diferentes razas, ¿verdad? Y entonces, a través de esa ficción y de esa diferenciación, que es una construcción social, ¿verdad? Esas diferenciaciones, la forma en la que se leyeron fueron de esa forma hace muchos años y siguieron siendo leídas de esa forma, siguen operando para hacer diferentes sistemas de jerarquización, ¿verdad? De cuerpos. Yo creo que en lo que nos dice entonces, Andrea, hay además algo muy importante que yo quisiera pedirle tal vez a Marco que nos profundizara, que es lo de la colonialidad, Marco. Que nos dice Andrea, ¿verdad? Esta idea de la raza que opera en la sociedad, aunque las ciencias sociales quisieran que no, ¿verdad? ¿Tiene que ver con la colonialidad? Sí, tiene que ver con el colonialismo, con el colonialismo en el sentido en que existe un orden colonial y a partir de este orden colonial se generó como una frontera, una división entre cuerpos blancos que sí importan y otros cuerpos degenerados, otros cuerpos racialmente inviables como humanos. Entonces, de ahí, o sea, la pregunta primigenia en la invasión es como, por ejemplo, preguntar sobre si los indios eran humanos. Esa es una pregunta primigenia que realmente, o sea, la pregunta por si podrían formar parte de la humanidad. O sea, esa humanidad es una, o sea, la idea de lo humano en esa pregunta, por supuesto que está vinculada con una idea de lo cristiano también, o sea, es una pregunta cristiana, pero que quiere de algún modo que indaga o que cuestiona el cuestionamiento del alma, del indio, el cuestionamiento de su humanidad, es un cuestionamiento que de algún modo hace instaurar, genera una, instaura, genera como una frontera y a partir de ahí se divide. Hay como una división y entonces en este sentido, o sea, lo que decía Andrea, que actualmente, o sea, esto fluye en la sociedad actualmente este imaginario que circula, que hace ver que realmente por eso se da la aspiración a la blancura, o sea, se da como esa, la mejora racial tiene que ver con ese imaginario instaurado en que hay como una raza superior y hay razas inferiores. En ese sentido, o sea, es una idea bastante colonial la cuestión de la división de los cuerpos, la división, hay como una, se da como una jerarquización de cuerpos en la que hay como razas de patronos y razas de sirvientes. Por eso esa vinculación con el colonialismo. Sí, gracias. Bueno, yo, aquí hay muchas cosas, vamos a ir luego en otro segmento tratando de amarrarlas, pero yo quería entonces preguntarle, Alejandro, regresar al tema del cuerpo. No es frecuente que nosotros en la sociedad guatemalteca hablemos del cuerpo separado de la idea de persona, ¿verdad? Aquí el discurso, digamos, en este segmento ha sido mucho el cuerpo, hay cuerpos que valen, hay cuerpos que son descartables. Yo quisiera solo pedirte una inserción un poquito en el cuerpo. Bueno, sí, rápidamente, después lo podemos volver a retomar en el siguiente segmento, pero cuando hablamos del cuerpo estamos pensando en algo meramente material, pero que es algo material que ha sido socialmente construido. Esto quiere decir que los cuerpos no son necesariamente un a priori, no es algo que está dado, sino que es algo que se construye históricamente. Y en este sentido, nosotros cuando hablamos de que el cuerpo es, por un lado, material, pero que es socialmente construido, pensamos en procesos históricos. Y entonces pensamos, por ejemplo, en cómo ciertos cuerpos han tenido acceso, o sea, por medio de estos procesos de racialización, a ciertos privilegios. Y cómo a otros cuerpos les han sido negados esos privilegios. Entonces nosotros decimos, por ejemplo, están los cuerpos blancos, han gozado una gran cantidad de privilegios durante toda la historia. Mientras que los cuerpos morenos, sobre todo los cuerpos morenos de indígenas, o sea, de gente que trae vestimenta indígena, han sido mayormente discriminados. Y vemos que hay cuerpos que son morenos, digamos los ladinos, pero que tienen algunos privilegios, pero no los tienen todos. Entonces nosotros vemos que estos cuerpos son una producción histórica, que se ha construido a partir del otorgamiento de ciertos beneficios y ciertos privilegios que acompañan a decir, bueno, yo soy más blanco, o ya no llevo cierto tipo de vestimentas, o ya no reproduzco cierto tipo de prácticas, que están, como esto es una redundancia, pero que están incorporadas, incorporadas en el sentido que están metidas en mi cuerpo. Muy bien, muchas gracias. Aquí estamos terminando entonces este segundo segmento. Yo creo que nuestros televidentes podrán haberse dado cuenta que hay muchísima complejidad en el tratamiento de este tema. No podemos llegar a conclusiones rápidas y fáciles, pero es muy importante, creemos nosotros y por eso les invitamos a la reflexión y a tratar de ir entendiendo estos temas y preguntándonos en nuestro ambiente, en nuestra cotidianidad, qué expresiones estamos viendo de esto, de los cuerpos que son más valorados, de los cuerpos que son menos valorados, de lo que preferimos, de cuál es el deseo, a qué aspiramos. Ya veremos en el siguiente segmento que estamos hablando de a qué aspiramos en términos de parejas, de casamientos, de familias, etc. Entonces, en nuestro siguiente segmento iremos profundizando en estos asuntos. Muchas gracias por su atención y estén pendientes. Bueno, yo creo que hay programas y hay gente, hay instituciones, tanto de la sociedad civil como tendría que haber del Estado, que están luchando para solucionar el racismo en Guatemala. Eliarse especialmente a través de la exposición Por qué estamos como estamos, pues es parte de esta gran herramienta para la lucha contra el racismo. Pero creo que como principal elemento, la exposición apela un tanto a lo personal, a cómo y qué tanto te toca el racismo, digamos, y pasa por tu piel. Entonces, al apelar a lo personal, de alguna manera, y al utilizar esta gran herramienta consideramos que sí hay, que han habido avances y que hay propuestas distintas que sirven para solucionar el tema del racismo. Regularmente, las preguntas que surgen en cuanto al tema del racismo, como los participantes tanto de la formación docente como de los visitantes de la exposición, son un sinfín. Primero, la gente, digamos, ya sabemos que ha internalizado este tipo de ideas con respecto al valor que tiene el color de la piel. Y regularmente, a mí me llama mucho la atención cuando preguntan con respecto a si los indígenas también son racistas. Bueno, pues creo que habría que hacer un análisis también más profundo de cómo el racismo no solo tiene que ver con las relaciones étnicas y sociales, sino que también tiene que ver con quién ostenta el poder. Entonces, ante eso, esa es una respuesta muy cotidiana, digamos, de los visitantes, o una afirmación más bien, que los indígenas también son racistas. Espero que lo confunden un tanto con el tema de la discriminación. Y, por supuesto, dentro de la exposición tratamos de abordar, como lo dije anteriormente, apelamos a lo personal, pero también tratamos de abordar esos elementos de un Estado que hoy por hoy reconoce el racismo más bien como un delito, a través del artículo 202 bis del Código Penal. Ahora, ¿qué tanto el Estado está asumiendo la responsabilidad para cumplir y darle seguimiento a este tipo de denuncias? Pues ahí van, ¿no? A través de sus instituciones. Si hablar de racismo ahora no es hablar de racismo hace 20 o 30 años. Y como lo decía anteriormente, ¿no? Es decir, hasta que el tema del racismo te toca y te rasga la piel, lográs entender las magnitudes que tiene este, digamos, en diferentes aspectos de la vida de las personas, ¿no? El psicológico, el emocional, el jurídico, el social, entre otros. Quizá no pueda contestar si existe una solución para resolver el racismo, pero podría decir que la educación, digamos, de las futuras generaciones tiene mucho que ver para que este tema, digamos, cada vez se pueda ir solucionando, digamos, de alguna manera. Y ahí tienen que ver muchos actores, ¿no? Es decir, no solo las comunidades estudiantiles, el Ministerio de Educación, los docentes, sino también las familias, digamos, que tanto contribuyen.